El 6 de noviembre del año pasado marcó un hito la visita de estado de los reyes de España a Dinamarca, durante la cual fueron calurosamente recibidos en el aeropuerto por los príncipes herederos María y Federico. Llamó especialmente la atención la llegada de los Borbones, un saludo pomposo y respetuoso que María de Dinamarca intentó transmitir al rey Felipe VI, pues bien, rechazando la muestra de lealtad, el monarca pidió a la princesa que no se arrodillara para saludarle. Sin embargo, sin más titubeos, ambos miembros de la familia real continuaron su visita como de costumbre, mostrando incluso una gran química entre ellos, ante la que Leticia Ortiz no se mostró muy contenta. Vídeo que muestra la gran química entre el rey Felipe VI y María de Dinamarca. Además de las fotos en las que el padre de la princesa Leonora posa junto a su esposa, el príncipe Federico, se ha publicado un vídeo en el que queda aún más patente como los miembros de la familia real se entendieron a la perfección, intercambiando sonrisas comprensivas mientras disfrutaban del banquete. En la secuencia, hubo una variable que provocó risas entre Felipe y María, haciendo que el rey se girara en la dirección en la que se encontraba la princesa, haciendo un gesto que incluía levantar las cejas, lo que, según el análisis del lenguaje corporal, puede interpretarse como una señal de flirteo. Felipe Danelson respondió al gesto con una mirada cautivadora y una sonrisa amable, por lo que Leticia mostró poco entusiasmo. Leticia Ortiz se tomó en serio la estrecha convivencia entre Felipe VI y Mary Danelson. Aunque en el vídeo viral no todo fue felicidad, ya que también existe un análogo en el que la reina Leticia Ortiz aparece con el rostro serio como reacción al flirteo de su marido del que fue testigo. En el vídeo correspondiente a la reacción de Doña Leticia, su irritación es claramente visible por su mirada baja y su gesto con la boca apretada. También en señal de incomodidad, se observa a la royal sin saber hacia dónde mirar, girando la cabeza de un lado a otro, siguiendo con esta intrigante trama, las imágenes publicadas en la cuenta, muestran una animada conversación, están muy sonrientes, mientras la reina Leticia les mira con cara de enfado. ¡Suscríbete al canal!